Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show Entonces después le voy a hablar yo Y ahí quiero que tú me eches la mano Panda Así es, pues eso lo voy a hacer de Ajamón Y ya este, después ya cuando O sea, lo voy a tratar de hacer llorar Y que luego que me confiese Que me diga la verdad y yo no sé cómo lo voy a terapiar Entonces quiero que, bueno, cuando yo te diga ¿Sabes? O sea, yo te voy a hablar como Porque supone que yo voy a estar con un amigo porque lo voy a ir a buscar Ajá, ajá Y entonces te voy a decir, ¿sabes qué? No sé, trate la escuadra, así ya Ya, vamos a lo que tope Entonces ya es ahí cuando él va a llorar Y la escuadra, pero dices, tráete la escuadra Y también tráete el compás Así como para que fuéramos a la escuela, ¿ok? Bueno, entonces pásame a ver Que es la que va a empezar la broma Viene la chacluda ¡Chacluda! Bueno Oye, y te vas a manchar con tu amigo el Jorge, el suelo Ay, pues ya ni modo Es para que se le estima Hijo, pobre gordito rompecatres Ya me... ¿Estás lista? Sí, preparada ¿Seguro las borolas? Sí Bueno, pues marcamos Marcamos En este instante ¿Qué tal amigos? Mi nombre es César Sánchez Primera voz del Grupo Cardenales de la Unión Y quiero enviar un saludo para nuestro buen amigo Antonio Zambrano, el panda Las bromas en el panda show ¡Wow, baby! Estás pero nombre deshecha O sea Tu situación sentimental está Acción Bueno ¿Turdo? Sí Turdo Por favor, me tienes que ayudar ya Por favor No sé qué hacer ¿Qué pasó? Es que llegó Alfredo y en la tarde le habló una vieja que según estaba con él y no sé qué Y yo le dije que pues ya no quería estar con él y me dijo que sí, pero que se iba a llevar al niño y ya... y ya este... ya se lo llevó surdo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me pegó, pues estoy aquí en la casa, no me puedo ir porque se lo llevó ¿Y sabes qué es lo peor surdo? ¿Qué? Que pues yo le dije para que no se lo llevara le dije que ni era de él y me empezó a pegar y... y pues ya me dijo que le dijera de quién era y... y yo le dije que... pues era la única persona que pensé fue en ti Ajá Le dije que era tuyo ¿Para qué no? No manches Sí, pero ya no sé qué hacer Y me dijo que... me empezó a pegar y me dijo que le dijera dónde se podía encontrar y yo no le... yo no le iba a decir Pero agarró al niño y lo iba a sacar por la ventana, le dio a visitar que al fin que si no era de él, que no iba a perder nada Y le dije dónde estaba Y que ahorita iba a ir a buscar No manches Sí, López Y ya estaba bien borracho ¿Y yo? Pues ya se fue y le llevó al niño Se fue con los pinches amigos ¿Qué, don? ¿Qué le dijiste en mi casa? Pues sí, me sacó donde estaba Le dije que allá, pues allá por tu casa Que te iban a buscar y que te iban a encontrar ¿Qué dirección le diste? ¿O le diste dirección nada más así? Pues así nada más dije en el metro Ya no sé qué hacer, su amor, ayúdame Pues este, no sé, tengo que arreglar esta bronca ahora ¿Cuándo es? Tengo que arreglar esta bronca ahora yo ¿Pero qué va a hacer? Oye Oye Mande Nada más, bueno, no sé si pasa ahí se de trabajar o no sé Pero pues mejor vete Pero... Va con sus amigos y va borracho y no sé de qué se acaba Oye, no, no hay bronca, eso no hay bronca Ay, tú nosotros lo conoces No, por eso Te convió mucho Por eso, espérame Mira, déjame ver cómo soluciona esta bronca A ver, no marcas Bueno ¿Me marcas o qué? Sí, sí te marco Bueno, bye Dios Oye, no manches, pobre gordito rompeca Y el vato Ahora sí que parece como la mano peluda solamente respira miedo Estoy seguro que ahorita que le llame a Alfredo, tu esposo, solamente No se va a escuchar bueno, se va a escuchar Bueno, pues pásame, Alfredo, a ver qué pasa con el... A ver qué pasa con Alfredo Alfredo Oye, pobre de Jorgecita, sí se están manchando con tu broma Pobrecito No ¿Qué te ha hecho? Ahí viene lo mejor ¿Qué te ha hecho? Él no tuvo la culpa de haberse enamorado en su momento de tu esposa Serán tiempos de adolescente, tiempos de CSH No, o sea, sí, de nada, digo, o sea, es una broma, o sea, es de cuenta, yo realmente te lo juro que no sé por qué me tienen tanto miedo Si nunca le dije nada, pero, este, pues no sé, solo así salió y dijimos, bueno, pues déname Es que se truene Bueno, pues de una vez que truene, pues vámonos en caliente, vamos a ver Sí, por favor Marco, en ese instante este es tu show Mérida, Yucatán, propaga la señal del Panda Show Por la seiscientos De AM Las bromas en el Panda Show ¡Háblele! Ángaros, correo electrónico, si no puedes publicarte, quierounabroma, arroba yacu.com Nombre, teléfono, arroba, se forma y listo Bueno Pena No, apenas, verdad Claro, maldito No contesta A veces hay que intentar, intentarte No, pero este no puede ser ¿Le dio de arreja? No, creo Yo creo que sí Están partiendo la huida Sí, 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 hay que intentarlo de nuevo, pandita Oh, Dios A ver, ya, vamos a marcar otra vez Sí, sí, sí A ver, ahí te voy, ¿eh? Sí, sí, sí Adelante, panda Oye, ¿cuánto tiempo llevas de casado, Juan? Eh, llevamos cerca de un año más o menos ¿Y qué edad tiene su hijo? Apenas tiene cinco meses O sea, que se casaron las fuerzas No No, sí, 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 queríamos ¿Bueno? 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 Eh, ¿sabes quién te habla? No, ¿quién? Alfredo Ah, ¿qué pasó? Sí, es lo mismo que yo digo ¿Qué pasó, güey? A ver, ¿qué? ¿Cómo que qué? No te hagas, güey Que los dos ya saben ¿No te ha dicho el gay? Güey, no Ese pedo no es mío, güey Güey, no, mira Mira, por lo menos ten los suficientes pantalones Para aceptarlo, cabrón O sea Güey, no Güey La neta, ahorita voy con mis valedores La neta, me vas a dar explicaciones, por lo menos Güey, no es mío, güey 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 ¡Talete vamos, hijo! Una vez, cabrón Ya, aceptalo Si ya lo hiciste, ya qué, güey Güey, no es mío, pendejo No es mío, güey O sea, toda vez también pendeja Fíjate, nada más No, papá Ahorita, ahorita Vamos a De frente, me dices lo mismo ¿Qué te dijo el que te dijo? Ahorita No, se quiere sentir el valiente, cabrón Pero ahorita Vamos a bajar los humos Ahorita Así es de que la neta vete preparando, cabrón Porque la neta donde se tope A tu Bueno Para eso me gustaba colgó el teléfono Me colgó el teléfono Oye, pero sí está nerviosísimo Pero nerviosísimo Yo te lo dije Cuando contestó Es más, ni dijo Bueno, de verdad Solamente se escuchó Aparte Se escuchó Cómo contestó el teléfono Y no quería decir Nada Pero nada Del hijo de Calimán Nada Vamos a volverle a llamar Sí, sí, sí Por favor Para, por favor Dile, oye Aparte me cuelgas Uy, uy, uy Uy, no Ahorita no se la va a acabar Cuando abrí Nada más Nada más recuerda que estamos por radio No es necesario que digas tanta palabra Para que Obviamente nos hagas Poner el delay A lo tarima pendejo ¿Ok? No, sí, claro Perdón Pero tú puedes controlarme Es que ya está enojado No quiere contestar Y yo creo que va a ser difícil que conteste Bueno Bueno O sea, ¿qué, qué, qué? ¿Por qué me cuelgas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué me cuelgas? O sea, ¿de qué te las das? ¿Eh? A ver Que ahorita que te... ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿no tiene teléfono ¿No tiene teléfono en el trabajo? A ver, déjamelo Checo, pandita A ver, checa Lo digo Para que cambiemos de estrategia De estrategia Y chequemos ¿Qué onda? Este sí Se está poniendo Pero verde o amarillo Regreso después de publicidad El panda quiere viajar El panda quiere viajar No tiene visa Regresamos, no nos hablamos Absolutamente Neada Transmitiendo desde el Pan de Good Center De México Para envíos de dinero De ver el mundial Agregamos juntos Un 69 Yo chupo tu alveja Tú pruebas mi leche Estoy pinocho Te muerdo los pezones En tu culito Toca mis bolones Bueno, 38 minutos después de la hora Regreso con Alfredo Alfredo, pues vamos a ver Si contesta este condenadote Porque yo creo Te digo una cosa Yo creo que ya no va a contestar Yo creo que ya no va a contestar ¿Qué onda? Este, le está marcando a Abigail Le está marcando al celular Y le digo a ella que le conteste Y que le diga que este Pues no sé que salió a buscarme Y que fue a ver si estaba con un amigo Que acaba de salir del reclusorio Que con él me llevo así de boca No, 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 no Mira, tengo una idea Tengo una idea Vamos a volver a marcar Vamos a volver a marcar Pero ¿Quién te otra vez? A Abigail ¿Ok? ¿Quién te otra vez? A Abigail Digo, ¿sabes qué? Este, ya vino Alfredo Está muy enojado Este Que le cuelgas el teléfono Te pido un favor Este, pues contéstale ¿Y ya qué? ¿Y ya qué? Ya te lo pasan O sea, ya están juntos Y tú te la pasas diciendo Eres una cucaracha Eres una puerca Me mentiste Si el hijo es de este timbón Y tú le dices Pero, pero, pero Vas a ver de mí Nadie se burla Y así ya no va a colgar O ya nos va a contestar Porque tú vas a estar con ella Aquí el rollo es que Le está buscando Porque se supone Que no están juntos ¿Sí me entendiste? Sí, 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 claro Ok, ok Bueno, va Abigail Viene De nuestro seguro Para que nos siga contestando Abuelita de pán Estoy marcando Ahora Las bromas en el Panda Show Oye, que no cuelga a Abigail Y no le cuelgas Porque eso hace que se ponga más loco Sí, sí, sí Por favor, no te cuelgas Bueno Tordo ¿Qué pasó? Tordo ya llegó Me va a pegar No sé qué hacer Tordo, por favor, ayúdame No, no, no No, no, no Te vas a arreglar ese pedo Tú te vas a arreglar ese pedo Yo no te voy a hacer nada ¿Mande? Yo no voy a hacer nada Arreglate tú con esa bronca Ay, no, sordo Por favor, ayúdame No, ni madre Ni madre Me hiciste una bronca Ahora te aguantas No, ni madre Te vas a arreglar Yo te voy a matar, por favor No, no, no ¿Para qué me metes? Por favor, contéstale Por favor, me voy a pegar Por favor No, ahorita no puedo hacer yo nada Yo ahorita no puedo hacer nada Por favor, sordo, por favor No, yo no puedo hacer nada Con el niño, por favor Lo va a tirar por la ventana Escóndalo Le va a pegar y la va a matar a veces Por favor, ayúdame Contéstale, por favor Me voy a pegar Cuéntamelo ¿Sordo? ¿Sordo? ¿Qué pedo? ¿Está bien? ¿Qué pedo? Sordo ¿Quién eres? Surdo ¿Me escuchas? Soy, soy el Roy, güey Sí, mira Ay, Roy ¿Sabes qué? Pásame al surdo Por favor ¿Sí? ¿Quién eres? Pásame Soy Alfredo Su novio de Miguel Por favor, pásame al surdo Güey, es que, güey Estamos trabajando, güey Agarra el pedo, güey Tú no te metas O también vas a bailar Mejor Ah, me estás amenazando, güey ¿Me estás amenazando, güey? Bueno, yo nada más te estoy diciendo Pásame Mira, güey, a mí no me vengas con tus mamadas A mí no me vengas con amenazas Bueno, bueno, bueno ¿Tú qué quieres? O sea, de seguro también estabas coludido con ellos, ¿verdad? Bien amenazada A ver, explícame el pedo, güey Mira, yo aquí no tengo por qué explicarte nada ¿Sí? Ese es el problema Entre el surdo, Abigail y yo Por favor, te lo pido Evita que estés en serio Y pásame al surdo, por favor Oye, al surdo ya de plano Te lo dije O sea, de plano le dijo a Abigail A su amiga, o sea, a tu esposa Le dijo Es tu problema Yo no me voy a meter Oye, es lo que estamos viendo O sea, de plano Ya, ya Le digo que pueda De plano este Oye, ¿y quién es el amigo el cual pasó? Porque ya hasta pasó un amigo Sí, era igual un chavo de ahí De CCH que también la hacía La hacía paro O sea, que es un amigo de Abigail y del surdo, Jorge Sí, también sí, de los dos, sí ¿Y lo conoces? Sí, sí, sí lo conozco ¿Y ahora cómo le hacemos para que nos lo pase? Mira, ¿sabes qué? Vuelven a marcar y que le hable esta Que le hable Abigail Sí, sí, que le diga Ok, ok, ok Y que le diga, ¿sabes qué? Yo pensé que eras mi amigo Ibas a responder por mí Estoy solo en esta vida Nadie me quiere Todos me odian Mejor prefiero un gusanito Yo pensé que ibas a ser muy diferente No me resta más que decirte una cosa ¿Cómo se oye el panda show? Bueno, sí Ok, Abigail, o sea Prácticamente ya se abrió Dijo que no te va a ayudar Dile que lo que veas es diferente Ahí se conocen los amigos Claro, que se conocen los amigos Que algún día tú pensaste Que él podría ser el hombre de tu vida Pero con eso se te cayó ¿Viste? Y ya le dices Pero bueno, quiero decirte lo más importante ¿Cómo se oye el panda show? Y así la terminamos, ¿ok? Si no, no va a estar Cuele y cuele y cuele Y aparte tenemos que decirle que es broma No podemos dejar esto así Sí, sí, no, pobrecito Pobrecito A pesar de que es un mal amigo Estás maniéndose Pero, Nacho Pero eso bien ¿Para qué se meten problemas de los demás? Así Yo pensé que te ibas a hacer el seguro para ti Pero ya de... Bueno Bueno ¿Qué? Esturdo ¿Qué? ¿Qué? Esturdo ¿Qué? Oye, no manches Yo pensé que eras amigo Pero va... Va... Yo también creí lo mismo Yo también creí lo mismo Pero no manches Me equivoqué Me equivoqué Pero no me equivoqué Creí que eras amigo Y yo también No manches De veras No... Nunca lo pensé de ti Yo tampoco de ti lo pensé Mira, yo tampoco Jamás me imaginé de ti ¿Tú lo tenías hijo? ¿Qué querías que hiciera? ¿Que lo matara? ¿Por qué me echas a mí la bronca? Pues no pensé en nadie más Ayer te hablé Para acordarte de mis problemas ¿Y qué hiciste? Sí, sí, sí Y no pensé en nadie más Pero no es forma de arreglar las cosas No echándome... No echame esas broncas Que no son mías Ya, ya Sabes que ya Ya acabó nuestra amistad Y la verdad Nunca lo pensé de ti Sí, es la última cosa Que quiero decir ¿A poco teníamos amistad? ¿A poco teníamos amistad? Hasta ahorita me doy cuenta Ah, todavía No... Sí ¿Y cómo ves? Nunca lo pensé de ti Ni modo Te equivocaste de persona Bueno, la última pregunta Que te quiero hacer es ¿Cómo se llama Panda Show? ¡Locos, güey! ¡A toda máquina! El panda show ¿Qué onda, Jorge? ¿Qué onda? No se hacen las bromas del Panda Show Me siento Es que no se ... Madre, güey Vamos a tener una broma de ruininga Ya no te vas a tomar No, no hay deập Espérate, espérate, Jorge Espérate, 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 espérate Abigail, Abigail, paro Paro con tu amigo, paro con tu amigo Está enojadísimo Surdo, gordo Jorge Siga tu madre, güey, ya Vete a la duela Me la reventó como 20 veces Ay, me lo digo, qué culpa tengo ¿Ya viste a Abigail? Ah, no ¿Qué tiene mi madre? Se enojó a Abigail gachísimo Sí, no aguantó Ya ves, pero le estoy diciendo a Abigail Es mucho, es mucho, pero no es Ahora, ahora la culpa la tiene a Abigail No, 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 no Tú eras el caliente, tú eras el caliente No, no, déjame, vas a ver Mi madre, mi madre, vas a ver Tú eras el caliente, hijo Bueno, y yo, fíjate Que es lo que no escuchó cuando Te iba yo a decir que Sacáramos el juego de geometrías Imagínate Imagínate nada más Y ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo te llevas tú con él? Y yo, pues yo creo que Después de ahorita No me va a querer ni contestar Pero, pues igual Intenta de marcar Yo creo que fue una broma Y que ya Oye, no te calientes Alfredo, este, perdón Este zurdo Soy el que se quedó con la que te gustaba No te enojes Espera, es una broma Sí, sí, sí Yo me callo Porque a mí me la... Ups Bueno ¿Zurdo? ¿Qué quieres, güey? Güey, perdón, güey Es una broma No, 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 no Vete a la chingada, güey Vete a la chingada Se bota la verga, güey Ah, no, zurdo Cálmate No, no, vete a la chingada, güey No, no Vete a la verga, güey Vete a la verga, güey Ah, ¿así? Bueno, de menos a mí me lamentó De menos a mí me lamentó A ti te mandó donde le encanta tu vieja Creo que a ti te mandó más feo A ver, pásanos a Vigail A ver a dónde la manda Digo, a mí ya me mandó con mi mamá A ti te mandó allá donde está mi carnal Que hace rato Vamos a ver a dónde manda Vigail Ahí te toca Ya le tocó, ya me tocó A mí Ya le tocó a Alfredo Ahora te toca a ti, ¿ok? Preparen botones, por favor Vamos a marcarle A ver si contigo se calma No, creo, no Sí, ya también A ver, vas tú No, se me la revirtió Botones, botones 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 El número tercer que usted marcó Está ocupado No, ya desvió la llamada Voy con el último intento Y si no, ahí muere Ya la dejamos A ver, el último intento, Vigail ¿Eh? Sí Ya te quedaste sin amigo, ¿eh? Pues, ya no No, no Tienes tanto Estás muy preocupado Estás muy preocupada El número tercer que usted marcó Ya no va a contestar Ya no va a contestar Qué lástima Bueno Bueno, realmente ni sé no sufrir Amigail, Alfredo No me cuelguen Voy a darles el disco Del Dr. Zambrano Con las bromas más enfermas Del 12 En un disco de colección Que está sensacional Y por favor Díganme Cómo se oye el Panda Show ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina Lupita, qué bien En un rato te caigo Con más cordel Sablosa Ya no sé qué hacer Por favor, ayúdame Hijo, este, no sé Tengo que arreglar Esta bronca ahora ¿Mande? Tengo que arreglar Esta bronca ahora yo ¿Pero qué vas a hacer? Este Y luego no sé Si se llevó al niño ¿Dónde lo puedo dejar? No me puedo oír sin él ¿Tienes tu celular a la mano? ¿Ey? Bueno ¿Tienes tu celular a la mano? ¿Mi celular? ¿El mío? Ajá No, no tiene batería Pero ahorita a ver si lo pongo a cargar Oye Mande Nada más Bueno, no sé si puedas salirte de trabajar O no sé Pero pues mejor vete Pero Va con sus amigos y va borracho Y no sé de qué se acabó Oye, no No hay bronca Eso no hay bronca Ay, tú no lo conoces No, por eso Me cambió mucho Por eso, espérame Mira, déjame ver Cómo soluciona esta bronca Bueno ¿Me marcas o qué? Sí, sí te marco Bueno, bye Adiós Oye, no manches Pobre gordito Rompeca Oye, no manches Pobre gordito rompeca Bueno, pues pásame Alfredo A ver qué pasa con Alfredo A ver qué pasa con Alfredo Alfredo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, pobre de Jorge Si te sí se están manchando con la broma Pobrecito ¿Qué te ha hecho? Ahí viene lo mejor ¿Qué te ha hecho? Él no tuvo la culpa de haberse enamorado en su momento de tu esposa Si eran tiempos de adolescente Tiempos de CCH No, o sea, sí No, digo, es una broma O sea, es de cuenta Yo realmente te lo juro que no sé por qué me tienen tanto miedo Si nunca le hice nada Pero, este, pues no sé Solo así salió y dijimos Bueno, pues de una vez que truene Bueno, pues de una vez que truene Pues vámonos en Caliente Vamos a ver Sí, por favor Marco, en ese instante este es tu show Mérida, Yucatán Propaga la señal del Banda Show Por las 600 De AM Las bromas en el Banda Show ¡Háblele! Anda los correo electrónico Si no puedes publicarte Quiero una broma ArrobaYacu.com Nombre de teléfono ArrobaYacu.com Listo Bueno Pena No, apenas verdad Claro, Marqués No contesta Ahorita hay que intentarle Pintate No, espérate No puede ser Se le dio de arreja No creo Yo creo que sí Está partiendo la oída Sí, sí, sí Hay que intentarlo de nuevo, pandita Adiós A ver, ya Vamos a marcar otra vez Sí, sí, sí A ver, ahí te voy Sí, sí Adelante, pana Oye, ¿cuánto tiempo llevas de casar, pan? Eh, llevamos Eh, cerca de Cerca de un año, más o menos ¿Y qué edad tiene su hijo? Apenas tiene cinco meses O sea que se casaron a fuerzas No No, sí, sí, queríamos ¿Bueno? 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 ¿Sí? Eh, ¿sabes quién te habla? No, ¿quién? Alfredo Ah, ¿qué pasó? Sí, es lo mismo que yo digo ¿Qué pasó, güey? A ver, ¿qué? ¿Cómo que qué? No te hagas, güey Que los dos ya Ya saben ¿No te ha dicho el gail? Güey, no Ese pedo no es mío, güey Güey, no, mira Mira, por lo menos Ten los suficientes pantalones Para aceptarlo, cabrón Güey, no Güey Ah, mira Mira, surdo A mí ya Mira, güey, yo te consideraba Mi valedora La neta No, 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 surdo La neta, mejor Ve pensando qué vas a hacer, cabrón Porque ahorita Yo ya sé dónde estás, güey Sé que estás en un pinche café de chola Y La neta, ahorita voy con mis valedores La neta, me vas a dar explicaciones, surdo Güey, no es mío, güey Güey, no es mío, güey Güey, güey Güey, güey La neta, vamos, hijo Una vez, cabrón Ya, acéptalo Si ya lo hiciste, ya qué, güey Güey, no es mío, pendejo No es mío, güey Así es de que la neta Vete preparando, cabrón Porque la neta Desde topes A ti Bueno Para eso me gustaba Colgó el teléfono Me colgó el teléfono Hijo Oye, pero si está nerviosísimo Pero nerviosísimo Yo te lo dije Cuando contestó Es más, ni dijo Bueno De verdad Solamente se escuchó Aparte Se escuchó Cómo contestó el teléfono Y no quería decir Nada Pero nada El hijo de Calimán Nada Vamos a volverle a llamar Sí, sí, sí Por favor, Pana Por favor Dile, oye Y aparte me cuelgas Uy, uy, uy Uy, no Ahorita no se la va a acabar Cuando ahorita Nada más Nada más recuerda Que estamos por radio No es necesario Que digas tanta palabra Para que Obviamente nos hagas Poner el delay A lo tarima pendejo ¿Ok? No, sí, claro Perdón No es que ya estoy enojado No quiere contestar Yo creo que va a ser difícil Que conteste Bueno Bueno O sea, ¿qué, qué, qué ¿Por qué me cuelgas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué me cuelgas? O sea, ¿de qué te las das? ¿Eh? A ver Que ahorita Que enteste ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! 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 Oye, ¿no tiene teléfono ¿No tiene teléfono en el trabajo? A ver, déjamelo Checo, pandita A ver, checa, lo digo Para que cambiemos de estrategia De estrategia Y chequemos ¿Qué onda? Este sí Se está poniendo Pero verde o amarillo Regreso después de publicidad El panda quiere viajar El panda quiere viajar No tiene visa Regresamos No nos hablamos Absolutamente Neada Transmitiendo desde el Panda Good Center de México Para envíos de dinero De Bel Mundial Hagamos juntos Un sesenta y nueve Yo chupo tu alveja Tú pruebas mi leche Estoy pinocho Te muerdo los pezones En tu culito Choca mis bolones Bueno, treinta y ocho minutos Después de la hora Regreso con Alfredo Alfredo, pues vamos a ver Si contesta este condenadote Porque yo creo Te digo una cosa Yo creo que ya no va a contestar ¿Qué? Yo creo que ya no va a contestar ¿Qué onda? Este, le está marcando a Abigail Le está marcando al celular Y le digo a ella que le conteste Y que le diga que este Pues no sé que salió a buscarme Y que fue a ver si estaba con un amigo Que acaba de salir del reclusorio Que con él me llevo así de No, 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 no Mira, tengo una idea Tengo una idea Vamos a volver a marcar Vamos a volver a marcar Pero ¿Quién te traes a Abigail? ¿Quién te traes a Abigail? Dile, ¿sabes qué? Este, ya vino Alfredo Está muy enojado Este Que le cuelgas el teléfono Te pido un favor Este, pues contéstale Y ya que, y ya que Ya te lo pasa O sea, ya están juntos Y tú te la pasas diciendo Eres una cucaracha Eres una puerca Me mentiste Si el hijo es de este timbón Y tú le dices Pero, pero, pero Vas a ver de mí Nadie se burla Y así ya no va a colgar O ya nos va a contestar Porque tú vas a estar con ella Aquí el rollo es que Le está buscando Porque se supone que no están juntos ¿Sí me entendiste? Sí, 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 claro Ok, ok Bueno, Abigail Viene Nuestro seguro Para que nos siga contestando Abuelita Estoy marcando Ahora Las bromas en el Panda Show Oye, que no, que no cuelgue a Miguel Y no le cuelgues Porque se no Eso es Hace que se ponga más loco Sí, sí, sí Por favor, no le cuelgue Bueno Turba ¿Qué pasó? Turba ya llegó Me va a pegar No sé qué hacer Sordo, por favor, ayúdame No, no, no No, no, no Te vas a arreglar ese pedo Tú te vas a arreglar ese pedo Yo no te voy a hacer nada ¿Mande? Yo no voy a hacer nada Arreglate tú con esa bronca Ay, no Sordo, por favor, ayúdame No, ni madre Ni madre Si tenés una bronca Ahora te aguantas No, ni madre Te vas a la espinada Me va a matar, por favor No, no, no ¿Para qué me metes? Por favor, contéstale Por favor, me va a pegar Por favor No, yo ahorita no puedo hacer yo nada Yo ahorita no puedo hacer nada Por favor, Sordo, por favor No, yo no puedo hacer nada Con el niño, por favor Lo va a tirar por la ventana Le va a pegar y la va a matar a veces Por favor, ayúdame Contéstale, por favor Me va a pegar Pásamelo ¿Zurdo? ¿Zurdo? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Quién eres? Zurdo ¿Quién eres? Zurdo ¿Me escuchas? Soy, soy el Roy, güey Sí, mira Ay, Roy ¿Sabes qué? Pásame al zurdo Por favor ¿Sí? ¿Quién eres? Soy Alfredo Su novio de Miguel Por favor, pásame al zurdo Güey, es que, güey Estamos trabajando, güey Agarra el pedo, güey Tú no te metas O también vas a bailar Mejor Ah, me estás amenazando, güey Me estás amenazando, güey Bueno Yo nada más te estoy diciendo Mira, güey A mí no me vengas con tus mamadas A mí no me vengas con amenazas Bueno Bueno, tú qué quieres O sea, de seguro también estabas coludido con ellos, ¿verdad? Bien amenazada A ver, explícame el pedo, güey Mira, yo aquí no tengo por qué explicarte nada ¿Sí? Ese es el problema Entre el sur Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente Siempre nuevo Siempre Panda Show Oye, pero ya cuando le hables tú Yo creo que se va a hacer peo hasta del baño El hijo de la chileñería, ¿no? Sí, de hecho, sí De hecho, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Estaba pensando ahorita, Panda ¿Qué estabas pensando? Que ahorita, bueno Primero Bueno, nosotros lo ponemos así Que primero le va a hablar a Abigail Y le va a decir que O sea, le va a contar a Orton Reyes De que, ¿sabes qué? Acaba de llegar Me golpeó Y todo eso Entonces después le voy a hablar yo Y ahí quiero que tú me eches la mano, Panda Así es Pues ya se lo voy a hacer de a jamón Y ya, este Después ya, ya cuando O sea, lo voy a tratar de hacer llorar Y que le voy a decir que me confiese Que me diga la verdad Y yo no sé cómo lo voy a terapiar Y entonces quiero que, bueno Cuando yo te diga ¿Sabes qué? De verdad yo te voy a hablar como Porque se supone que yo voy a estar con un amigo Porque lo voy a ir a buscar Ajá Y entonces, este Te voy a decir ¿Sabes qué? Este, no sé Este, tráete la escuadra Así ya Ya Vamos a lo que tope Entonces ya es ahí Cuando él va a llorar Y la escuadra Pero dices Tráete la escuadra Y también tráete el compás Así como Para que fuéramos a la escuela ¿Ok? Ahí va, Panda Bueno, entonces pásame a Abigail Que es la que va a empezar la broma Viene la Chacluda ¡Chacluda! Oye, y te vas a manchar con tu amigo El Jorge, el suyo Ay, pues ya ni modo Es para que se le estima Hijo, pobre gordito rompecatres Ya me... Venga, bueno ¿Estás lista? Sí ¿Prepára? ¿Seguro las borolas? Sí Bueno, pues marcamos Marcamos En este instante ¿Qué tal amigos? Mi nombre es César Sánchez Primera voz del Grupo Cardenales de la Unión Y quiero enviar un saludo Para nuestro buen amigo Antonio Zambrano, el panda Las bromas en el panda show ¡Guau, bebé! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estás pero un hombre deshecha O sea... ¿Tu situación sentimental está? Acción ¿Bueno? ¿Turdo? ¿Sí? ¿Turdo? Por favor, me tienes que ayudar ya Por favor No sé qué hacer ¿Qué pasó? Es que llegó Alfredo Y en la tarde le habló a una vieja Que según estaba con él Y no sé qué Y yo le dije Que pues ya no quería estar con él Y... Y me dijo que sí Pero que se iba a llevar al niño Y ya... Y ya este... Ya se lo llevó ¿Dónde está? Se pegó Pues estoy aquí en la casa No me puedo ir porque se lo llevó ¿Y sabes qué le pegó el surdo? ¿Qué? Que pues yo le dije Para que no se lo llevara Le dije que ni era de él Y me empezó a pegar Y... Y pues ya me dijo Que le dijera de quién era Y yo le dije que... Pues era la única persona Que pensé fue en ti Ajá Le dije que era tuyo No manches Sí, pues ya no sé qué hacer Y me dijo que... Me empezó a pegar Y me dijo que le dijera ¿Dónde se podía encontrar? Y yo no le... Yo no le iba a decir Pero agarró al niño Y lo iba a sacar por la ventana Le dio a brindar Que aunque si no era de él Que no iba a perder nada Y le dije ¿Dónde estaba? Y que ahorita iba a ir a buscar No manches Sí, no Ya estaba bien borracho ¿Y yo? Pues ya se fue Y se llevó al niño Se fue con los pintes amigos ¿Qué, don? ¿Qué le dijiste en mi casa? Pues sí, me sacó donde estaba Le dije que allá Pues allá por tu casa Que te iba a ir a buscar Y que te iba a encontrar ¿Qué dirección le dijiste? ¿O le dijiste dirección Nada más así? Pues así Nada más le dije En metro Abigail y yo Por favor, te lo pido Evita que estés en serio Y pásame Al zurro Por favor Oye, al zurro Ya de plano Te lo dije O sea, de plano Le dijo a Abigail A su amiga O sea, a tu esposa Le dijo Es tu problema Yo no me voy a meter Oye, padre Es lo que estaba viendo O sea, de plano Ya, ya Le digo Que pueda De plano Oye, ¿y quién es el amigo El cual pasó? Porque ya hasta pasó Un amigo Sí, era igual Un chavo de ahí De CCH Que también la hacía La hacía paro O sea, que es un amigo De Abigail y del zurro De Jorge Sí, también sí De los dos, sí ¿Y lo conoces? Sí Sí, sí, lo conozco Por eso le dije ¿Y ahora cómo le hacemos Para que nos lo pase? Mira, ¿sabes qué? Volven a marcar Y que le hable esta Que le hable a Abigail Sí, sí Ok, ok Y que le diga ¿Sabes qué? Yo pensé que Este, ya eras mi amigo Ibas a responder por mí Estoy solo en esta vida Nadie me quiere Todos me odian Mejor prefiero un gusanita Yo pensé que ibas a ser Muy diferente No me resta más que decirte Una cosa ¿Cómo se oye el panda show? A ver, sí Ok, Abigail O sea, prácticamente ya se abrió Dijo que no te va a ayudar Dile que lo que veas Dile que lo que veas Ahí se conocen los amigos Claro que se conocen los amigos Que algún día tú pensaste Que él podría ser el hombre De tu vida Pero con eso se te cayó Y ya le dices Pero bueno, quiero decirte Lo más importante Cómo se oye el panda show Y así la terminamos, ¿ok? Si no, no va a estar Cuelga y cuelga y cuelga Y aparte tenemos que decirle Que es broma No podemos dejar esto así Sí, sí No, pobrecito Pobrecito A pesar de que es un mal amigo De todas maneras Pero, Nacho Pero eso bien Para que se meten problemas De los demás Así Yo pensé que te ibas a hacer El seguro para ti Pero ya de Bueno Bueno ¿Qué? Turdo ¿Qué? ¿Qué? Turdo ¿Qué? Oye, no más Yo pensé que eras amigo Pero va Va Yo también creí lo mismo Yo también creí lo mismo Pero, Turdo Me equivoqué Me equivoqué Pero no Me equivoqué Creí que eras amigo Y yo también No manches Turdo De veras No Nunca lo pensé de ti Yo tampoco de ti Lo pensé Mira, yo tampoco Jamás me imaginé de ti Turdo ¿Tenía mi hijo? ¿Qué querías que hiciera? ¿Que lo matara? ¿Por qué me echas a mí la bronca? Pues no pensé en nadie más Ayer te hablé Para acordarte de mis problemas ¿Y qué hiciste? Sí, poca Sí, sí Y no pensé en nadie más Pero no es forma de arreglar las cosas No echándome No echame esas broncas Que no son mía Ya, ya Sabes que ya Ya acabó nuestra amistad Y la verdad Nunca lo pensé de ti Y la última cosa Que quiero decir ¿A poco teníamos amistad? ¿A poco teníamos amistad? Hasta ahorita no doy cuenta Ah, todavía No Sí ¿Y cómo ves? Nunca lo pensé de ti Ni modo Te equivocaste de persona Bueno, la última pregunta Que te quiero hacer Es ¿Cómo se llama Panda Show? ¡Mocos, güey! ¡Ato la máquina! ¡Hajajajajaja!